Eh, Jesús, tenemos que meter cinco platos negros porque no hay más. Vale, no te perdí. Venga, cinco platos negros. Vale. Venga, vamos. Vale, ¿yo qué queréis que ponga? Los dos no podemos poner lechuga, ¿vale? Vale, ¿yo qué pongo? Venga, pues el siguiente. Tú te pones nerviosa. No, ok. Quiero que me ordenen a ver cómo quieren. Bárbara es una chica muy espontánea, muy espontánea, que habla, 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 habla. Vamos, vamos, vamos. Aquí, vamos. Primero salsa, me cago en... Primero salsa. Venga, pero ¿quién pone la salsa? ¿Quién pone la salsa? ¿Quién pone la salsa? Jesús me ha metido demasiada caña. Yo creo que para el carácter tan tranquilo que tiene, conmigo ha saltado de una manera... Déjate de biberones, tira, tira con la salsa que no, vamos. Se nos escapa el tiempo, nada más. Pero lo vamos a conseguir. Venga, chavales, vamos arriba. Vamos arriba. Eso es. ¡No, no! Yo creo que Jesús se ha visto un poco, como es el capitán, se le ha escapado la situación de las manos. Se le veía enfadado, se le veía enfadado. Vamos, venga, vamos, va, va, va. Necesitamos una bandeja montada ya. La señora tiene que llevar el camarero, una en cada mano, para que el público pueda comparar y votar. Oído, oído. Es el público que va a decidir quién de vosotros pasa o no pasa a la siguiente prueba. Oído. Está saliendo todo fenomenal, muy compenetrados, está saliendo todo muy bien, los platos están quedando muy bonitos. Hoy las decisiones no son mías, tenemos un jefe de equipo, lo decimos entre todos, así es que es lo que hay. Hoy no es día para lucirme yo, es día para lucirse todos, para ganar y seguir adelante. Una piperrana, crema de anchoas y gelatina verde. Una piperrana fantástica, fantástica, eh. Préndemela bien, por favor, eh, tío. Chicos, os sacan tres cuerpos de ventaja, eh. Por lo menos tres. Vamos, 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 vamos. El equipo naranja está perdiendo el paso completamente. Todos los platos del equipo gris están fuera, los camareos esperando, y los naranjas mucho tac, 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 pero poco rin, 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 no sacan nada. Eso es, pollo al cobo. Al cobo, venga. Pochito al cobo, venga, más bandejas, por favor. Bandejas, bandejas, no tengo bandejas, no puedo sacar. Vamos.